¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le dijo que en la carretera moriría destripado en la cuneta Miles tan animales son las víctimas mortales de unas mentes anormales que no tienen sensibilidad Sensibilidad Morir bajo las ruedas de un camión, servir de carne de cañón, peleas en clandestinidad Tétricas sesiones de dolor Basta tu experimentación con total impunidad Tras el cristal, por la autopista le ves vagabundear Sin descansar, sigue buscando sin rumbo su viejo hogar Un alarido y la noche me estremeció Bajo las ruedas de aquel maldito camión Y no es el final Mañana comienza esta historia en otro lugar Nadie le dijo que en la carretera Sería su fiel y fría compañera Nadie le dijo que en la carretera Moriría destripado en la cuneta Música Miles de animales son las víctimas mortales de unas mentes anormales que no tienen sensibilidad Sensibilidad Música ¿Cómo eres capaz de abandonar a un amigo tan leal sabiendo cuál es su final? Maldigo a la persona que es capaz de maltratar a un animal, manta irresponsabilidad ¿Cómo eres capaz de abandonar a un amigo tan leal sabiendo cuál es su final? Maldigo a la persona que es capaz de maltratar a un animal, manta irresponsabilidad Morir bajo las ruedas de un camión, servir de carne de cañón, peles en clandestinidad Música 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 Música